Juan Pocay Juan Pocay Juan Pocay Vaya batalla Vaya batalla Juan Pocay Juan Pocay En las estrellas En las estrellas En las estrellas Quieras hay En los planetas Quieras hay Con muchas naves Quieras hay Continua lucha Quieras hay La muerte negra Quieras hay La nave San Pocay 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 Vaya batalla En las estrellas Quieras hay En las estrellas Quieras hay En las estrellas Con muchas naves Quieras hay Continua lucha Quieras hay La muerte negra Quieras hay La nave San Pocay 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 San Pocay